Alexa, ¿puedes gemir? Hay límites entre nosotros, dejémoslo familiar. Así es, esta máquina responde y hace todo lo que uno le día. Y en este video vamos a hacerle preguntas polémicas. Alexa, ¿quién es mejor, Messi o Cristiano? Preguntas que todos queremos saber. Alexa, ¿cuándo es el fin del mundo? ¡Qué miedo! Y hasta preguntas de terror. Alexa, cuida a la niña. Encima se me caí tan chido. Así que, chicos, empecemos con este video. ¡Qué emoción! Alexa, échate un pedo. ¡Gracala! ¡Eso es el horror! ¡Mal, bro! ¡Sientan, sientan! ¡Muy bien, sentí! No, mentira, ojalá. No tiene tanta tecnología como para que pase eso. Ok, Yankee, tú que no tienes novio, estás soltero, pregúntale si quieres a tu novio. Alexa, ¿quieres ser mi novia? Quizás en algún otro momento, mejor sigamos siendo amigos. No me dijo que no. ¡Uf! ¡Prensionado a la mierda! Pero no me dijo que no, bro. Igual, ¿qué tan enfermo tienes que ser para ser novia de un robot, no? ¿Y si le preguntamos quién es Kiko? Pa, Alexa, ¿quién es Kiko? Según Wikipedia, Kiko es un personaje de ficción en la serie de televisión El Chavo de la... ¡Aaah! La persona que... Me emocioné por un segundo, maldito Kiko, ¿por qué mierda le copiaste el nombre a Kiko? Chicos, como dije al principio del video, vamos a hacer una pregunta a Alexa que vi que en TikTok está muy viral y es una pregunta que da bastante miedo y cuando lleguemos a esa pregunta vamos a hacerla con las luces apagadas. Así que quédense hasta el final porque de verdad esto vale mucho la pena. Y tengo preguntas muy buenas que ustedes en Instagram me dijeron que les pregunta. Así que bueno, vamos con la siguiente. Ok, aquí tengo una pregunta un poco polémica y este se va a poner como loco. Escúchen, ¿eh? Para las amantes de fútbol, Alexa, ¿quién es mejor, Messi o Cristiano? Messi versus Cristiano. Ambos están entre los mejores jugadores de la historia, de eso no hay duda. Los números muestran que Messi supera a Cristiano en el trámite de goles por partido, con 0.81 de la pulga por 0.72 de CR7. Además, Leo da una asistencia cada tres juegos, mientras que Cristiano cada cinco. Los dos han ganado torneos internacionales, premios individuales y han roto todo récord posible. Sin embargo, me gustan más los futbolistas que, además de ser cracks individualmente, dan juego a sus compañeros, por lo que para mí el mejor es Messi. ¿Eso es muy bueno? No puede ser que haya dicho uno, o sea, yo pensé que siempre los robots como que son muy neutros para no enojar a la gente, pero ahí está chicos, Messi es mejor y todo el mundo lo sabe. Está comprobado. ¿Qué quiere decir, Cristiano? Nada, ya respondió el robot. Ahora, amigos, ustedes comenten, ¿para ustedes es mejor Messi o es mejor Cristiano? Voy a leerlo. ¡Messi algo! Claro que Messi, güey. Sí. Alexa, ¿existen los fantasmas? Los fantasmas suelen ser descritos como voces sin cuerpo que pueden atravesar paredes. Espera, eso me suena muy familiar. ¡Ay, la concha de la flora! ¿Cómo muy familiar? Kiko, ¿estás ahí? Chicos, esta máquina, además de responder y todo, hace juegos. Hay un juego llamado Akinator que uno piensa en un personaje y esta máquina lo adivina, es una locura. Alexa, activa a Akinator. Hola, soy Akinator, puedo leer tu mente. Piensa en un personaje e intentaré adivinarlo. ¿Empezamos? ¿Tu personaje es una chica? No. No, no. ¿Tu personaje es una persona real? Sí. ¿Tu personaje alguna vez ha estado embarazada? No, no. O no sé. ¿Tu personaje murió de una enfermedad? No. ¿Tu personaje está relacionado con el mundo de los muertos? No. ¿Tu personaje vive en Corea del Sur? No. ¿Tu personaje existe? Sí. ¿Tu personaje se hizo famoso gracias a YouTube? Sí. ¿A tu personaje se le conoce por los videojuegos? No. ¿Es mexicano? No. ¿Tu personaje es de nacionalidad argentina? No. ¿Tu personaje ha hecho algún reto de 24 horas? Sí. ¿Tu personaje nació en Uruguay? Sí. Supongo que estás pensando en Fede Vigevani. ¿Es cierto? Sí. ¡Wow! ¡Muy bueno! Alexa. Me encanta la tecnología. Me encanta cómo en el suelo humano crea cosas... Tan cabronas. Tan cabronas. Alexa sí le sabe. Lo siento. No lo sé. Nadie te habló de la c***, Mari. No, no, bueno. Basta, abuela. Dale pez. Dale pez. Dale pez. Ahí está bien. Alexa, cántame una canción. Ya llegaron sus ricos tamales oaxaqueños. Tamales calientitos, tamales oaxaqueños. ¡Wow! Este gran hit de la capital hace la comida algo musical. El gas, el agua y hasta los camotes son los populares que los abarrotes. Se compran colchones, estufas lavadoras o algo de fierro viejo que vendan. Esa es la que pasa... Sí, la calle. Chicos, es una locura porque esta canción la cantó cuando hice la parte 1 de Alexa como de Hicinos. Hace 3 años. Vamos a poner un clip de ese momento. Ya llegaron sus ricos tamales oaxaqueños. Tamales calientitos, tamales oaxaqueños. Y vijas tiempos, ¿no? ¿Cómo hemos cambiado? Digo, no estás en ese video, pero... ¿Cómo hemos cambiado, no chavos? Ya que tiene voz de pita en ese momento, me acuerdo. Vamos con una pregunta que una persona me dijo que la haga. Alexa, ¿Antrax es tonto? No siento. No lo tengo claro. Ah, está de mi lado. No quiere quedarme ahí con... Está hablando en código... Clave. Alexa, ¿quién es la novia de Fede Vigevani? Pues estos días es difícil encontrar a alguien divertido y artificialmente inteligente. ¿Qué carajos? ¡Pregúntale otra vez! Alexa, ¿quién es la novia de Fede Vigevani? La vida en pareja no es una de mis prioridades actualmente. Te quiere dar a vos. Te mando a la a**a. No, le quiere dar. Ah, ya quiere conmigo. Claro, pues eso no responde. Alexa, ¿te gustó? Te quiero por siempre, como tu asistente. Me gusta ayudarte. O sea que me puedes ayudar con cualquier cosa. Alexa... Perdón, ¿eh? Perdón, era un chiste nada más. Tengo una pregunta muy buena para hacer, ¿eh? ¿Cuál? Alexa, ¿cuál es mi ubicación? Me interpuso un sonido, no pasa nada, bro. Vamos a ver si Alexa es fan de BTS. Ok, sé que hay muchos de mis seguidores que son muy fan de BTS. A ver, Alexa, ¿te gusta BTS? BTS lleva años conquistando mis circuitos, no solo porque son genuinamente chicos muy talentosos, sino que comparten mensajes de amor propio a sus fans. Así que desde mi nube les digo, domago, que en coreano significa, gracias. Ah, un aplauso. Una tierna. Una tierna. Preguntarle una pregunta sucia. O sea, no sexual, obviamente. Sí. Ajerosa. Alexa, ¿puedes eructar? A la mierda, mi Kaki. No se calla, boludo. Se recabó Yankee. A ver, un replay de ese momento. Te lo juro que me hiciera una explosión. Yo pensé que iba a ir más lento, o sea, yo pensé que se iba a tardar en responder, pero me dijo el... A ver, Alexa, ¿puedes eructar? Se cae de risa, Partic. Parece monstruo, la boluda. Ya que es muy chistosa esta Alexa, vamos a preguntarle si puede decir, contarnos un chiste. Alexa, cuéntanos un chiste. Aquí hay un chiste que está, y nunca mejor dicho, padrísimo. Papá, ¿puedo usar tu coche? No sin mi supervisión. Bueno, no tendré tu supervisión, pero prometo fijarme bien. Pensé que iba a decir otra cosa. Malísimo. Alexa, cuéntanos otro chiste. ¿Sabes cuál es la receta para hacer un superhéroe? ¿Cuál? Pones dos tazas de valor, 50 gramos de lealtad, un kilo de admiración y un chorrito de amor. Pero solo un chorrito. Si te pasas de amor, te sale mi papá. Alexa responde. Bueno, chicos, no vamos a responder a nada sobre eso. Fue muy, muy cringe. Alexa, ¿por qué odias a Google? Ay, ay, ay. Bien decía mi madre. Todo lo que digas será usado en tu contra. Así que en esa pregunta en específico, solo puedo decirte que todos los servicios de voz tienen lo suyito y pues ya será de cada quien escoger el que más le guste o la acomode. Ah, y por cierto, yo no tengo madre. O sea, no la puedo. Me tiró beef. ¿Por qué dijo eso? Bueno, chicos, Alexa está un poco rebelde. Rebelde, polémica, como Antrax. Alexa, ¿cuándo es el fin del mundo? No puedo predecir el futuro, pero muchos científicos sostienen que lo más probable es que la Tierra se destruya cuando el Sol se transforme en un gigante rojo en varios millones de años. ¡Qué miedo! Bueno, bien, varios millones de años, hijo. Sí, chicos, así que vamos a tener YouTube para muchos años más. Los quiero mucho, en serio. Nosotros estamos acabando nuestro planeta. Reciben, chavos. Muy buena, bro. No destruyen. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes que si yo le pregunto algo, responde así? A ver. ¿Quieren ver? Alexa, ¿cómo estás? Hasta que ocurra la próxima actualización de mi sistema, no podría estar mejor. ¿Viste? Vamos con la pregunta de terror. ¿Listos? Uy, ¿apago la luz? ¡Apágame! Vamos a apagar las luces. Sin miedo, Ian. Ya te veo con cara de preocupado. Sí, tremendo. No sé qué vas a hacer. Uy, ¿qué miedo de eso? ¿Listos? Alexa. Cuida a la niña. Alexa. Cuida a la niña. Alexa. Cuida a la niña. Acércate a la ventana. Alexa, boluda. Te quiero ver. Mi feo va a acercar a la ventana, ¿eh? ¿Qué es la ventana? A ver, ¿cuál es la ventana? Alexa. ¿Viste el trueno de fondo? Se ve increíble. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Qué onda eso? Cuida a la niña. Cuida a la niña. ¿Por qué la niña utiliza esa mierda? Y la voz que puso, oye, ¿viste? No, re turbio, boludo. Llega un jodo de esto. Muy. Alexa, cuéntanos un cuento de terror. ¿Por qué los fantasmas no son buenos mentirosos? Porque son demasiado transparentes. Es tan malo que me da risa. Acá hicieron una muy buena, que es que hable como mexicano. A ver, Alexa, habla como mexicano. ¡Viva México, cariños! Y así cabrones, ¿no? Alexa, habla como mexicano. ¡Ay, mis hijos! ¡Hija de p*** de madre! Se me da un chingo de miedo. Se me da un chingo de miedo y ya tengo traumas con la llorona. ¿Ah, es para la llorona eso? Sí, boludo. ¿Viste? Por joder tanto con Alexa. Bueno, para terminar tenemos dos preguntas más. Esta se me acaba de ocurrir. Alexa, haz beatbox. Última pregunta, Alexa. ¿Cuál es tu comida favorita? En teoría, yo no puedo comer. Pero aquí en México he aprendido que es muy importante nutrirse con vitamina T, tacos, tortas, tamales y tostadas. ¿Alexa? ¿Alexa? ¡No! ¡Alexa! Alexa responde. Amigos, gran video. Me gustó mucho. ¿Verdad? Tengo una buena pregunta. ¿Cómo? ¿Qué sigue después de la muerte? Esa la vamos a hacer en el siguiente video. Acá está mi Instagram de Carlitos. El Instagram de Chanky, mi Instagram de Fabio Pionic y el Instagram de Ian y a Lucas. Vayan a seguirnos a las cuatro. Los cuatro links los pueden encontrar en la descripción. Sigan votando para los Key Choice Awards 2022. ¡Es nuestro! ¡Es nuestro, chavos! ¡En que el odio! Estamos nominados a dos categorías. Las dos categorías se las he dado abajo en la descripción. Entran a los links y voten muchas veces. Cuantas veces puedan, mejor. Chicos, los quiero mucho y nos vemos. Ah, ¿quieren ir mañana a un teatro? ¿A explorar un teatro de noche? Eso equivale a terror. Sí. Y bueno, vamos. Vamos. Chicos, mañana vamos a grabar un video pasando una noche de teatro. Espérenlo mañana. Los quiero mucho y nos vemos mañana con un nuevo video. Chau, chau. Ah. Mua. 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 Mua.